Y así empezamos con el enlace en vivo con Nicole Khalil en Guayaquil para que nos cuente cuál es la situación a esta hora en relación al toque de queda decretado en el país, que empezaría en tres horas más. Nicole. Exacto Andrés, en pocas horas va a empezar el toque de queda, sin embargo ya se puede observar en las calles de la urbe porteña la presencia policial y de los agentes de la ATM. Cabe recalcar que el estado de excepción va a durar 30 días y el toque de queda 15 días después de que se haga una nueva evaluación epidemiológica, las autoridades locales decidirán si extender o no el toque de queda. En este momento me encuentro con el gerente de la ATM, Vicente Tallano, quien nos va a dar más detalles sobre la restricción vehicular. ¿Cuáles son los horarios? Bueno, el día de hoy inicia la restricción por toque de queda desde las 22 horas hacia las 4 de la mañana del día siguiente. El día de mañana inician los controles en función del último dígito de la placa, es decir, que días martes, jueves y sábado podrán circular, ojo, solo vehículos pares. Entonces, lunes, miércoles, viernes vehículos impares y en cuanto a este fin de semana, el día domingo 27 podrán circular los vehículos impares y el domingo 3 de enero solo los vehículos pares. ¿Van a emitir salvoconductos? Hay una disposición del COE nacional de excepción en función de actividades y segmentos de la economía, como por ejemplo medios de comunicación, entidades bancarias, salud, logística, equipamiento, carga pesada. Las personas tienen que identificarse con sus credenciales en el evento de que sean obviamente detenidos por un operativo, precisamente para que sea esa una salvedad considerada. Doctor, ¿qué pasa si alguien no cumple con la restricción vehicular? ¿Cuál será la multa? La decisión del COE es absolutamente clara, el vehículo será retirado 15 días de circulación, obviamente esperamos que la ciudadanía acoja estas medidas que no buscan complicar, buscan cuidar la salud y la vida de todos los habitantes de Guayaquil. Perfecto, doctor, en un nuevo enlace volvemos a comentar más detalles sobre este operativo que están realizando en conjunto la Policía Nacional con los miembros de la ATM. Buenas noches, señor, estamos en vivo en el noticiero. ¿Qué tal le parecen estos operativos de control que están realizando las dos instituciones? Está muy bien que se hayan organizado las dos instituciones, Policía Nacional y lo que es ATM, para que controlen la situación que estamos viviendo ahorita. Hay que estar saliendo seguido por lo que es el coronavirus, ¿verdad? Perfecto, el control, el operativo de control vehicular es a motocicletas y a conductores, pero también nos acompaña el comandante de policía de la zona 8, el general César Zapata, que nos va a contar sobre estos operativos, en cuántos puntos se están realizando. Mire, nosotros venimos realizando estos operativos en 18 puntos. Estamos dedicados específicamente a verificar que las personas no estén circulando con armas de fuego, también identificando a aquellas personas que posiblemente tienen algún tipo de orden de captura. Y además, a partir de las 22 horas del día de hoy, ya iniciamos con estos operativos para dar cumplimiento a lo que se refiere al toque de queda y a la ley seca. ¿Van a trabajar en conjunto con la ATM y los militares también? Sí, el día de hoy he citado yo una reunión al comando de la policía. Estaba el general La Lama y con ellos hemos solicitado el apoyo para poder especialmente sancionar a aquellos conductores que están circulando en motocicleta o en vehículos a partir de las 22 horas. General Guayaquil fue intervenido hace un par de semanas por la ola de inseguridad que se vive. ¿Cómo van los resultados de estos operativos que se están realizando a diario? Mire, es muy importante porque hemos tenido una disminución en lo que se refiere a delitos y también a muertes violentas comparado el mes de diciembre con el año anterior. Prácticamente estamos con seis muertes menos en comparación. Entonces, eso nos permite a nosotros seguir trabajando mancomunadamente con las otras instituciones a fin de mejorar estos niveles de inseguridad que tenemos acá. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, amigos, más adelante nos volveremos a enlazar en el noticiero y les contaremos más detalles de este mega operativo que se está realizando entre la Policía Nacional, los militares y los miembros de la ATM.